hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar y mostrar un nuevo pago un pago más que recibimos de verubi una de los negocios con los que nacimos con los que hemos empezado fue un son es uno de los primerizos que ha pagado en internet que existen y que desde llena tus bolsillos desde que comenzamos recomendamos totalmente hemos recibido 97 euros por paypal de verubi verubi que es si no lo conocéis es una página de cashback donde ganamos dinero con nuestras compras o bien con las compras de nuestros referidos aquí yo siempre lo digo y recomiendo invitar a gente que conozcáis que normalmente haga compras por internet le pasáis vuestro enlace de verubi que además tiene incentivos que pueden tener ofertas descuentos cupones que a esas personas les puedan resultar atractivas poder entrar comprar con ese descuento y el porcentaje de beneficios que os pague verubi lo recibís en vuestra cuenta y además por vuestras compras también además tiene una sección para ganar dinero con visitas en buscadores como yahoo pero esto en principio sólo está válido para españa no sé si para algún país de latinoamérica esto ya me tenéis que confirmar y tenemos pues una página ante nosotros que nos ofrece una una opción diferente de ganar dinero en internet voy a enseñaros la prueba de pago aquí lo tienes a través de paypal paga a nombre de mirubi 97 con 52 es decir que no nos han quitado ningún tipo de comisión al retirar a través de paypal así que los pagos es a partir de un de un euro y podemos retirarlos a nuestra cuenta de paypal además esta página voy a enseñar un poco voy a explicar cómo funciona aquí tenéis si queréis registraros el banner para poder entrar y empezar a trabajar con esta página y desde aquí os voy a explicar rápidamente en qué consiste verubi como explicado en la página de cashback aquí estáis viendo tiendas estos porcentajes son los beneficios por comprar a través de estas tiendas por ejemplo si nosotros utilizamos esta opción de hoteles vamos a alquilar o conocemos a alguien que vaya a buscar un hotel pues nosotros entramos aquí y aquí viene toda la información de los porcentajes por una reserva nos dan un 8% en este caso por reserva usando cupones y códigos nos da un 0% y aquí nos dice que cómo nos pagan cuándo es el último pago que han realizado y aquí viene toda la información del cashback de esta página cómo funciona el cashback pues nosotros entramos aquí y una vez que entramos aquí para que el cashback la persona sea no seas tú o sea la otra persona funcione el cashback tenemos que dar el botón de visitar nos va a llevar a la tienda o en este caso al negocios de hoteles puntocom una vez aquí pues ya lo que hagas pues te va a contar porque aquí está tu enlace de referido así como así es como funciona el cashback en cualquiera de las tiendas aquí arriba tenemos el menú en compras tiendas alimentación hogar multitienda regalos tecnología viajes de ofertas esta sección es la que yo os he explicado para ganar dinero con visitas a través de yahoo tenemos registros apuestas tarjetas regalos compradores de seguros yo aquí donde os recomiendo si sois de españa pero como he dicho si sois de algún país latinoamérica funciona esto utilizadlo porque son ingresos extras que vais a tener todos los días vamos al botón de visita y aquí en visita tenemos todo esto que veis no tenemos estas estas cuatro opciones hay visitas puntuales como puede ser esta nuestra propuesta de hoy pulsar y vas a ganar un céntimo que pagan entre dos y tres días le damos a visitar le damos otra vez a visitar se nos abre aquí que os recomiendo una vez que se cargue a la página pues entre uno y dos minutos puede dejar la página abierta incluso os recomiendo que que naveguéis de esas botones busquese aquí en el menú durante un rato no dos minutos y ya podéis cerrar y ya se os agregará este saldo en este plazo de tiempo que tenemos por aquí tenemos buscador mi página que está aquí nosotros le damos a visitar y vamos a visitar nos sale el botón aquí de yahoo aquí escribimos nuestra nuestra búsqueda que es el comparador de precios le damos a buscar y hay que hacer diez búsquedas al día hacemos diez búsquedas lo mismo que en el anterior entramos estamos vamos a hacer una búsqueda para que veáis como es completo para que veáis vamos a poder comparador le damos aquí al comparador pulsamos en un resultado y aquí lo mismo estamos durante un minuto navegando y ya volvemos a cerrar y así hasta diez veces en nuestra propuesta de hoy en el buscador de mi página web es así son diez búsquedas al día en patrocinio blog verubi aquí lo que tenemos es una serie de búsquedas donde nosotros seleccionamos una opción otra opción que no se repita porque está esto tenemos que hacerlo diez veces y aquí en los resultados lo mismo pulsamos uno y estamos uno dos minutos y cerramos y así hasta completar otros diez es decir hacemos aquí diez búsquedas hacemos aquí otras diez búsquedas y acabamos en busca en la web con verubi aquí pulsamos y aquí lo que tenemos que hacer es hacer tres búsquedas hacemos tres búsquedas lo mismo lo mismo que en el anterior buscamos hacemos una búsqueda pinchamos en un resultado y estamos uno o dos minutos y cerramos no podéis hacerlo este este las tres a la vez porque suelen ser búsquedas hallazgo todas con lo que os recomiendo hacer una tierra está luego hacer las 10 estas y luego hacer tres de aquí y una vez que lo completéis pues al día siguiente se irá sumando los las ganancias aquí en el saldo como podéis ver yo ya tengo unos 32 más de 32 euros disponibles hay una cosa que os voy a enseñar si nos vamos aquí al saldo hay saldo por confirmar y saldo confirmado esto que significa que ciertas tareas opciones no nos la pagan al instante tenemos que esperar unos días y se van pasando aquí al saldo confirmado una vez que se pasan al saldo confirmado y llega mínimo de un euro vamos a poder dar al botón de retirar aquí se nos va a habilitar el botón de retirar y vamos a poder cobrar de verubi y así es como funciona esta página cashback y me ganancias a través de buscadores de yahoo espero que toda esta información nos haya servido y ayudado ya que en verubi se pueden obtener muy buenos resultados y espero que podáis ganar dinero en este negocio veis que está pagando el pago lo tenéis ahí en pantalla se obtienen resultados y la página te recompensa por ello pasar por llena tus bolsillos puntocom mi página web llena tus bolsillos en el canal suscríbete en el canal de youtube y dale botón de la campana para estar notificado con nuevos vídeos nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos en siguientes vídeos como éste fíjero s e y y y y i